Para acompañar el desarrollo turístico de Comodoro, necesitábamos una marca que nos represente como destino. Para crearla, recopilamos la opinión y percepción de cientos de comodorenses. El viento es parte nuestro. Ah, cierto, el cielo. Es muy generosa, es tierra de oportunidades. Todo lo que hoy tengo me lo dio esta ciudad. Esto es la inmensidad y el mar claro. Tengo una relación con el mar que no tendría en otro lado. Esta es la ciudad loca que tenemos. Yo me quedé, me enamoré del lugar, me atrapó. Quiero una ciudad diferente. Comodoro no tiene límites. Comodoro es auténtica porque desde siempre la pasión de los pioneros, sea de donde sean, se transformó en el alma de la ciudad. Barrios vivos con personalidad, culturas dentro de una cultura y una gastronomía auténtica y de referencia internacional. Comodoro es natural porque nos conecta con la inmensidad de la naturaleza en un entorno único. Que se vive en el bravo mar patagónico, en cerros con historias, en sus horizontes infinitos y colores extraordinarios. Comodoro es activa porque es una ciudad viva, intensa y cosmopolita. Que vibra en toda su extensión a través de espectáculos culturales, eventos deportivos, reuniones, ferias y congresos durante todo el año. Es por eso que creamos una marca que nos representa, una marca que nos acompañará durante el desarrollo del destino turístico. Creamos una marca que invita a experimentar nuestro estilo de vida, que refleja nuestra esencia, lo que somos y cómo nos sentimos. Porque estamos orgullosos de donde venimos para convertirnos en un destino turístico de referencia. Orgullosos de ser Comodoro, alma patagónica.